¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Toca Life Y chicos, el día de hoy no les pude traer al final la historia, pero vamos a ir a abrir juntos nuestros regalitos Y también les voy a pedir un consejo, y es que pues como ustedes saben yo no tengo el juego completo Y me gustaría comprar otra cosa nueva para ayudarnos en las historias de Toca Life y pues para ver cosas que ustedes no tienen Pero les gustaría ver para ver si se la compran o no se la compran y así ustedes pueden verlo Así que pues vamos a ir a abrir los regalitos Bueno chicos, yo ya estoy aquí, se supone que ahora los regalos los cambiaron para el jueves Y como se me han pasado varios regalos, espero, espero y si me los des todos Porque he escuchado mensajes de ustedes en los comentarios que me han dicho que No Lau, es que a mi se me pasaron los regalos y ya no me dio ninguno y pues así es, muy triste que pase eso Vamos a darle al botón y se supone que tendría que tener varios regalos y no chicos ¡No! Ahora los regalos se pierden aquí en Toca Life, en Toca Life, sí Ya le iba a decir otro juego No me lo puedo creer que yo tengo como 3 o 4 semanas que no agarraba regalos para guardarlos todos Y abrirlos todos de una y estar todos ahí muy contentos viendo todos los regalos Y sí chicos, ya no tenemos más regalos aquí en Toca Life ¡No! ¡Qué triste! ¡Ay miren cartitas! Son como facturas y así Bueno, ¡ah miren! Que es el 2019, vamos a guardarlo aquí dentro de la caja otra vez Dentro de la caja, los lentes es lo único que no se quiere guardar A ver ¡No chicos! Los lentes es lo único que no se quiere guardar en la caja Aquí está nuestra mascotita Y dejé cosas yo aquí Según yo sí dejé algunas cositas A ver, aquí está el gato Aquí está un traje como de murciélago Nos los vamos a llevar porque a Caile le encanta ver los trajes así como de murciélago Aquí hay comida Este cuadro me lo llevo Y el murciélago no porque me da miedo Esto es para ir a cazar cositas Lo voy a poner aquí Porque en esa cajita también podemos guardar más cosas Y bueno, nos vamos a llevar el bonsai Nos vamos a llevar los caramelos Ah, este es como... ¡Ah! Este es un traje de caramelo chicos Me lo... Quiero a guardar en la bolsa Y un moñito También va a la bolsa Estos son trajes también Estos trajes los voy a dejar ahí Y el gato... ¿Qué es esto? ¡Oh! Es comida, me lo llevo Y el gato también me lo voy a llevar Es como un peluche Vamos a subir Es que la última vez no terminé de ver las cosas chicos Porque eran un montón Aquí está la nube Y aquí dejé unos lentes, miren Unos lentes de sol Un traje de conejo Y como normalmente yo no puedo sacar las cosas que quedan así chiquititas Pues no las miro ¡Oh! ¡Esta diadema! ¡La quiero! A ver, a ver, a ver Pues vamos a guardar esto aquí Y nos lo vamos a llevar en la mochila ¡Oh Dios! Lo abrí sin querer Vamos a tratar de quitar esto de aquí Lo vamos a tratar de hacer así A la mochila A la mochila No se quiere guardar ahora en la mochila chicos Vamos a hacerlo un poquito más para abajo Y no, no se quiere guardar en la mochila ahora ¿Quién entiende este juego chicos? Pero bueno, yo quiero esta diadema No me la puedo poner Ay, es para las mascotas Y al gato sí le gustó Bueno, ¿y este traje de qué es? Uy, es una pijama Me la llevo Me la llevo, dije Me va a quitar la mochila Y voy a tratar de meter las cosas a la mochila así Te lo vamos a empaquetar Y va para acá Y ahora sí ¡Ahí está! ¡Perfecto! No tenía que traerlo yo ¿Y este sí me lo puedo poner? Sí, pero como que se me mira raro Ok, vamos a quitar uno arriba del otro ¡Listo! Vamos a ver acá Acá hay un traje ¡Oh! Lo vamos a empaquetar Lo vamos a empaquetar Y vamos a ver acá Al parecer ya eran todas las cosas Que me faltaron por ver de la última vez Bueno, chicos ¿Qué les parece? Si vamos a ver otra parte de aquí De Toca Live Porque pues yo no les he mostrado Todas las cosas que me he comprado Y me encantaría mostrárselas ¿Saben qué, chicos? Yo terminé viniendo a otra tienda Porque no la había visto Se llama Taylor no sé qué Y pues aquí estamos viendo los lentes de sol Mira que aquí hay un vestidito rosita Que no lo puedo agarrar Aquí está, miren, este vestidito rosita Que es como el que yo tenía en verde Pero pues en rosa Oh, miren, aquí está el vestido Oh, y este traje También está muy bonito Vamos a guardarlo ahí Este también está bonito ¡Qué genial! Después voy a traer a Kai Para ver toda la ropa de aquí Miren, los trajecitos Para los bebés Ay, ya no lo puedo acomodar en su lugar Lo voy a tirar Perfecto Ya lo he tirado ahí Vamos a ver por acá Uy, aquí hay más ropita Qué bonito Y hay bolsas También hay gorritos Ay, la abuelita está tejiendo Eh, oh, tejé muy bien La ropa del abuelo siempre es la mejor Oh, sí Toda está súper ¡No! Abuelito Por favor, perdóname La tiré sin querer Oh, este también está muy bonito Te lo voy a poner aquí ¿Y qué pasa si te doy otra? No, pues no pasó nada Abuelito Perdón por deshacerte la otra Fue sin querer Yo no la quería tirar Ni un Vamos a planchar Tu, 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 tu Yo creo que sí se puede quemar Oh, cierto, chicos También me gustaría comprar Una cabaña Que es así como de De A ver, a ver, a ver Que va A un lugar muy bonito Donde puedes lanzar cosas Y congelarlas También me gustaría comprar eso Eh, yo creo que vamos a ir A ver otro lado Aquí ya terminamos de ver El Taylors Bueno, chicos Ya estamos en otro lugar Era como una casita Navideña Y pues Estamos aquí Viendo todo Miren qué bonita está A ver, hay algo aquí ¡Oh! Hay un closet Con muchas cosas Es como para una fiesta Y hay dos recámaras Ese lugar está muy bonito, eh Me encanta Y hay un pastel ¡Oh! Y tiene mucha comida Hay paletas de hielo Y cereales y copas Hay de todo aquí ¡Oh! Qué bonito Chicos Me está gustando Esta casa A ver Vamos a prender El televisor No hay ningún juego Vamos a sacar algún juego Ahí está ¡Ay! Qué bonito Es un gato Vamos a venir A ver para acá ¡Oh! Y aquí hay como una ¡Ah! Es agua calientita Miren Así está caliente Y así está fría Caliente Fría Caliente Fría Listo Y aquí hay ¡Oh! Hay otra cama Y aquí está Un sillón Es un sillón Con una camita Ahí Pero pues aquí Podrían dormir Tres personas O dos personas Son tres Miren Uno aquí Otro acá Y otro acá Y el otro Por acá Miren chicos Porque acá hay otra cama Y aquí hay otra cama Así que todos Podríamos dormir ¿Eh? ¡Oh! ¿Saben qué? Y si venimos para acá Con Kai A vivir Una Aquí en Navidad Ya que también hay cositas Así como de Navidad Chicos ¡Oh! ¡Qué genial! Me encanta este lugar Chicos Espero que a ustedes También les encante Eso Creo que lo compré Y me costó Como 25 pesos Si mal no recuerdo Después vamos a checar En la tienda Las cosas Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Perdón por Como les dije No traerles la historia De Toca Life Es que Me levanté con mucho dolor De cabeza Y me volví a dormir Y ya cuando me vine acá A grabar chicos Eran las Dos Tres de la tarde Y pues grabamos Otros videos Que son como Como de Brookhaven Y algunos De Obis Y así Para que vayan a verlos Y les den mucho apoyo Chicos ¿Eh? Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!